Mira, mira aquí. Esas tienen poco tiempo, eh. Mira, con las madres. Poco tiempo. Esto es lo del Rey León, el timón. Mira cómo suenan las... Mira cómo van con las madres, para hacer un castillo. Lo he dicho, digo... Sí, sí. Digo, sí, justo y capaz. Digo, mira, ya estamos allí. Mira, voy a hacer una foto. Mira, voy a hacer una foto. ¿Lo ves? Mira, vienen, vienen para la chucha. Vienen con la madre.